Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Espirito y estamos en una nueva noticia Feliz domingo a todos y a todas, atentos porque esta noticia la estaban esperando Muchísimos fans de la consola de Sony Playstation 4 podría soportar discos duros externos en su firmware 2.5 Parece que está más cerca, Playstation 4 por fin podrá soportar discos duros externos En su próximo firmware, parece ser el 2.5 que como os dije ayer por la noche Pues estaba a punto de llegar a finales de marzo, principios de abril según se estaba rumoreando Según unas imágenes también filtradas por Twitter, pues todo esto parece confirmarse Y es que este tester aporta una captura en el que dice que el soporte para discos duros externos para Playstation 4 Pues bueno, vendrán con esta actualización, con la opción de hacer backup de nuestros juegos en este soporte Otra de las opciones disponibles en este nuevo update sería la posibilidad de que nuestra Playstation 4 Como os comenté, entre en modo suspensión para volver a retomar la acción de la consola Sin necesidad de tener que reiniciarla Básicamente la Playstation 4 sigue funcionando con un consumo de energía mínima Recargando los mandos, recargando los updates y suspende las aplicaciones o juegos activos Y poder reanudarlos donde nos quedamos Pero sin duda alguna la información que podéis ver todo en la fuente de la descripción Es que el nuevo firmware llegará a finales de marzo, principios de abril como os he dicho Y pues bueno, este beta tester aporta esta captura Y la noticia del día, por decirlo de alguna forma, es que soportará discos externos en Playstation 4 Vamos a ver si se confirma Este nuevo firmware 2.5 de Playstation 4 también nos permitirá, pues bueno, re-mapear los botones de nuestro mando Como veis en la captura que también tenéis en la fuente de la descripción Lógicamente no puedo ponerlo en pantalla porque me crujiría Porque, bueno, son filtradas, ¿no? Desde luego, hay que tomarse todo esto de momento con cautela Pero, bueno, son filtradas por un beta tester La verdad es que si son fake están muy bien hechas Hay que decirlo todo, la verdad Pero bueno, vamos a ver Gracias a todos por estar ahí Como siempre informando la última Like y favoritos Compartir la información Y nos vemos en la siguiente Chao